¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del anime de Griezmann Esta vez vamos con el tema de Els Diners Los dineritos, se supone que el Barça le ha puesto precio a Antoine Griezmann Se supone que si reciben una oferta superior a la cantidad que ahora veremos Estarían dispuestos a negociar Ya os conté ayer las declaraciones bastante ridículas de Laporta Y hoy también hablaremos de cómo el Barça y la prensa se han unido para convencer a la Liga Para que les dejen saltarse el fair play financiero Si gente, al final el Barça seguramente consiga saltarse el fair play financiero Y acabe pudiendo inscribir a Messi y a todos sus fichajes Que recuerdo a día de hoy no están inscritos Y puedan también jugar Antoine Griezmann En fin, vamos con la información de Gerard Romero Antes de nada deciros que es increíble El apoyo que le dais a los vídeos de Griezmann Es una barbaridad Vale, que sigáis dándoselo, que sigáis dandole like, que sigáis comentando Viendo los vídeos hasta el final que nos ayuda muchísimo Suscribiéndoos y de verdad se agradece un montonazo ¿Qué ha dicho Gerard Romero? Ayer en su canal de la Plataforma Morada Por cierto, link en la descripción para iros al mío y a mis redes sociales Por si me queréis seguir que estoy bastante activo por ahí Dijo lo siguiente sobre Antoine Griezmann Antoine Griezmann El Barça ahora mismo Considera Que o llega una oferta mínimo De 50 millones para arriba O Griezmann no puede salir del Barça Es ridículo Porque 50 millones es lo que estaba pidiendo el Atlético de Madrid Bueno, lo que está pidiendo el Atlético de Madrid por Saúl A todos los clubes de la Premier Y a todo lo que, bueno, todo el cual quisiera Hacerse con los servicios de Saúl, ¿no? Entonces, no entiendo O sí, sí lo entiendo en verdad Porque llega el 3 de agosto Que es hoy, ayer era día 2 Lo estaba diciendo el día 2 Pero bueno, hoy es 3 de agosto Las paladas queman Messi sigue de vacaciones Sigue sin entrenarse Cada vez queda menos Para el inicio de la Liga Hay medios de comunicación Y hay personajes De medios de comunicación Que se dedican a decir Que Messi no va a jugar el primer partido de Liga Pero que a partir del segundo sí Otros que va a jugar el Gamper Bueno, en fin 50 millones En adelante Le ponen de precio Antoine Griezmann Cuando se cayó lo del trueque Valoraban a Saúl En unos 50 millones de euros Y el Barça aún así Con el trueque Quería, digamos Que a Saúl Le añadieran dinero ¿Vale? Saúl más 15 Que es aquello que estuvimos hablando Durante varios vídeos Aquí en el canal Y ahora tasan a Griezmann De 50 millones En adelante La verdad La porta Llevas unos días La verdad Bastante lamentables Y con declaraciones Bastante estúpidas Y con acciones Bastante estúpidas Como ahora Filtrar Desde dentro del propio club Que Griezmann Vale esto Cuando ni mucho menos Sabes que es el valor real Del jugador Que valdrá unos 75-80 Si no llega Esa oferta De 50 millones Para arriba Griezmann No va a salir Del Barça Hay gente del club Que piensa Que el Atlético de Madrid En el momento Que venda A Saúl Este verano A la Premier En principio Es lo que apunta Con esa pasta Perdón Perdón Sí A la Premier Porque la fumada De la que hablamos ayer De decir que Saúl Se podría ir al Barça La verdad Es que no sé Ni cómo Ni cómo El diario Sport Y la prensa De Cataluña Que dice esas informaciones No toda No hablo de toda La prensa de Cataluña Ni de los creadores De contenido del Barça Ni mucho menos Simplemente Diario Sport Y allegados Se permiten El lujo De decir Que el Barça Podría fichar A Saúl Niñez Independientemente Del trueque Y que Saúl Habría aceptado Ya ir al Barça Fumada Que pueda ingresar El Atlético Puedan invertirlo En llevarse a Antoine No es Una información Cien por cien Es una sensación Que hay en el club Vale Si el Atlético De Madrid Vende A Saúl Niñez Por cincuenta millones Por cincuenta millones Y quiere ir Al Barça A decirle Oye Te doy esos cincuenta millones Por Antoine Vale Como dice Gerard Moreno Me parecería Algo lógico Porque es una petición De Simeone Pero lo que no me parece lógico Es lo que dice Gerard Moreno Que No es una Información Cien por cien Oficial Es simplemente Una intuición Desde dentro Del club No hijo Es una información Que te han filtrado Desde el entorno Más cercano Del club Pero que lo hacen Para meter presión Al Atlético Entre comillas Meter presión Para decirle Oye Que te lo estoy poniendo Aquí en bandejita Que vendas a Saúl Y que me des los cincuenta millones Para llevarte Antoine Griezmann Oye Miguel Ángel Gil Que es el momento Que más claro No te lo puedo decir Que quiero que te lleves Antoine Griezmann Es eso Están utilizando A los periodistas De Barcelona Para Presionar al Atlético de Madrid Para mandar mensajes A diario Sobre La situación Súper buena Y súper espectacular Y que todo va súper bien En el Barça Con la que tienen encima Económicamente hablando Y encima El culpable De todo esto Es el Atlético de Madrid Que necesita vender a Saúl Para poder llevarse A un Griezmann Que ellos están deseando Deshacerse de él Es increíble Hay una sensación Que hay en el club Que es una noticia Corre por ahí De No porque si Saúl Aún puede estar Por el Barça Si no sé qué Si no sé cuánto Bueno Bueno Vamos Te está confirmando Que lo de Saúl Como yo te he dicho Es una fumada Lo de Saúl al Barça No me han dicho Según el AS Saúl quiere seguir Viniendo al Barça De acuerdo A mí hoy No me han dicho esto A mí hoy Desde el club En el Barça Piensan que El Atlético Lo puede vender Y que a partir de aquí Pueden pasar Otras cosas Pueden pasar Otras cosas Yo he preguntado Yo he preguntado Pero Messi y Griezmann Pueden convivir En el club Dada la situación económica Que vivimos Esto es interesante Gente Y me han dicho Si Si se cumplen Los tres puntos Que antes hemos dicho Vale Y los tres puntos Que antes ha dicho El resumen es Que se tiene que bajar El sueldo Más de la mitad Bueno Eso es lo más importante Que se tiene que bajar El sueldo Más de la mitad Volver a aplazar Todos los pagos Que se le deben ETC 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 Vale Eso es lo que ha dicho Porque esto lo vimos ayer En directo De la plataforma morada Así que podéis ir a verlo El directo Que está público Para todos Y veréis Lo que nos contó Que tenemos algunos Algunos amigos En el chat Que son culés Pero mirad Que cara La cara De Gerard Moreno De Gerard Romero Perdón Dadle un poquito Para atrás al vídeo Y lo veis De cara del Incredulidad Es increíble Es acojonante De verdad Me han dicho Porque se está hablando De una pasta Que cobra Griezmann Que no es realmente La que cobra Mirad la cara De Gerard Romero Ahora Hablando de la supuesta Pasta que no cobra Griezmann Que es mentira Que es mentira Griezmann No cobra Solo por objetivos Griezmann cobra Un salario base Y luego cobra Y luego cobra Algo por objetivos Pero Griezmann Si que es El segundo mejor Pagado del Barcelona Mirad la cara Mirad la cara De Gerard Romero Esto es lo que nos han contado En el día de hoy Esto es lo que nos han contado En el día De hoy La cara de Gerard Romero Lo deja todo A las claras No tienen ni idea De lo que dicen Y de lo que filtran De verdad Ha salido hoy Mateo Moreto También con Gerard Romero En un directo Diciendo que la continuidad De Messi no depende De la salida De Antoine Griezmann Que lo dijo Con Gerard Moreno Hace un mes Más o menos Cosa que yo sigo Sin creerme ¿Vale? Llamadme incrédulo Llamadme estúpido Llamadme tonto Lo que queráis ¿Vale? Pero yo sigo Sin creerme Que esto sea Posible Si se llevan a cabo Todos Los Pasos Del Fair Pay Financiero A rajatabla Escuchamos a Mateo Y os cuento Me dicen que La continuidad De Messi Que es un hecho Ya lo sabemos Tiene Tiene todo pactado Y Falta Falta las firmas ¿Sabes? Creo Simplemente eso La oficialidad Y La continuidad De Messi No depende de Griezmann De la salida De Griezmann Por eso Yo creo que Griezmann Puede quedarse Y puede jugar Con Messi Junto En el Barcelona Vale Dice Mateo Que la continuidad De Griezmann No depende De la salida De Messi Ayer En el Cheating Circo De Llorones Cogieron esta información Que es La que yo voy a resumir Ahora mismo Pero vamos a ver El vídeo igual La Liga Y esto Lo hablaremos En siguientes capítulos Seguro La Liga Va A ayudar A varios Equipos A pasar El fair play Financiero Y poder inscribir Jugadores La Liga La Liga Incluyó en Twitter Increíble Repite Repite Tema Griezmann Edu relacionado Con el tema El fair play Por ejemplo El Barça Muchos Dan Bueno Dan por hecho No Dicen que para que Messi Se quede Exacto El primero que tiene que salir Es Griezmann Pues para que Messi Se quede Tal y como está Trabajando el Barça Llegando a acuerdos Para reducción de salarios Y en las salidas Que se está ultimando Que son la de Pjanic Y la de Umtiti Y la de Bradwick Que está próxima también Puede inscribir Perfectamente Tanto a Griezmann Como a Coutinho Por lo tanto Estáis diciendo Que el Barça Quiere flexibilizar Esta temporada Este tema El Barça No va a necesitar Que se flexibilice Esta temporada Para inscribir A Leo Messi La clave es eso Para que lo pide La porta Flexibilizar El fair play Financiero Gente De verdad Esta guerra Sigue Esto es de risa Van a ayudar Al Barça A inscribir A Messi Si el Atlético De Madrid No le apetece Hacer la oferta O Novo Quiere hacer la oferta Acabará Griezmann jugando Con Messi Y nosotros Como siempre Nos tendremos que callar Hasta aquí Un nuevo capítulo más Del anime De Antoine Griezmann Dejate ahí Un pedazo de like Lo que queráis En los comentarios Y nos vemos En un rato Con un vídeo nuevo Adiós Dejate ahí Dejate ahí Dejate ahí Dejate ahí